Buenas amigos, seguimos adelante con la nueva temporada. Vamos a ver un nuevo código de averías para nuestra caldera Cointra Supra Condens. Vamos a hablar del error 135 y por dónde van los tiros. Como siempre digo, los códigos de averías son orientativos. En este caso, ¿qué está fallando? Bueno, el ventilador no nos está girando, no nos está funcionando. ¿Por qué? Bueno, no está teniendo alimentación eléctrica. ¿Por qué no se enciende? Por lo que digo, ¿por qué no tiene dicha alimentación? Vamos a mirar el cableado, vamos a mirar que los conectores estén correctos. Vamos a comprobar la placa, que la misma placa nos mande señal al ventilador. Todas estas operaciones las vamos a hacer. Que el ventilador no esté dañado o que, lo que decimos, a lo mejor es el mismo conector. Bueno, pues desconectamos, miramos, si hay que limpiarle, si hay que ajustar las patillitas, bueno, pues lo hacemos. Sustituir, ya habrá tiempo de sustituir piezas. No somos cambia piezas, ¿vale amigos? Chao.